¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Thunderstar Online 2. Al final no sabía si yo iba a hacer live stream o no, pero sí, haré un ratillo. El live stream de Thunderstar Online 2 va a ser corto de todas maneras. Porque, digo, depende de si hacen una actualización esta semana o no. Porque misión de emergencia nueva realmente no hay. Que era raro que no lo hubieran anunciado para el último día, cuando hice el último live stream. Digo, que raro que no han dicho nada todavía de Thunderstar Online 2. Si va a haber misión de emergencia nueva o no. Lo que pasa es que también anuncian las cosas muy tarde. Pero bueno, lo que hay es una nueva misión de Ultimate, en realidad. Que creo que puede dar Ultimate Booster, lo cual es bueno. Pero bueno, esto lo haremos más adelante. Lo bueno es que es una buena forma para matar Lumintex sin tener que esperar a hacer ninguna misión. O Lumintex, o como se llamen. Sin tener que hacer ninguna misión de emergencia. Pero bueno, han solucionado algunas cosas esta semana. Y me parecía importante decirlo. Han solucionado algunas. Evidentemente no todas. Lo primero y más importante. Con este personaje tengo equipadas las Cleasis. Vamos a quitarnoslas un segundo. Aunque vamos a fijarnos un momento en los números, por si acaso, para ver qué estadísticas tengo ahora mismo. Ah, 1830 y pico por armadura, 1433 de vida, 177 de PP. A ver si me acuerdo, pero si no, bueno, puedo comprar las estadísticas después. Voy a desequiparme las armaduras. Porque, por amor de Dios. Desequipar, desequipar, desequipar. Gracias. Y voy a desbloquearlas porque si no, no voy a poder hacer nada con ellas, evidentemente. Lo que quiero decir con todo esto es que Zig, por fin, tiene las armaduras que tenía que haber tenido en el parche anterior. Las Chevele de 3 estrellas, por fin, increíble. Me pide 30 por armadura, debería tener. De sobra, perfecto. Oh, Dios mío, armaduras de 3 estrellas para la gente, no me lo puedo yo de creer. Qué locura, ¿a quién se le ha ocurrido? Pero bueno, esto era lo más importante que tenían que solucionar. Así que, gracias a Dios, ahora tengo unas armaduras medio decentes. Hacerse las Lightstream, las Trailblazers, siempre va a ser mejor, pero bueno. Ahora, si me equipo esta cosa, que por cierto, se quita el camuflaje en cuanto me las vuelvo a equipar. Ahora parezco un Transformer raro. Vamos a bloquearlas para no sacrificarlas sin querer a los dioses. Y a ocultarlas, porque son un poco feotas. 183 de PP, mira, me pongo con un poquito más de PP, un poquito más de vida. Supongo que las defensas también. Un poquito más de defensa, sí. Bastante más de defensa, casi 200, ciento y pico más de defensa. En total, entre las 3 armaduras, no está mal. Bastante más decentes ahora. Y eso es bueno. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas que llevo diciendo mucho, 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 mucho tiempo. Ahora pasaría una nota, ahora miraremos los detalles realmente de las cosas que han cambiado. Pero en general, una cosa importante es, eh, mira, en la tienda de Xcubes, aunque está el tío este pajarraco en medio y no se ve nada. Han metido lo que dije, os acordáis que llevo diciendo muchas veces que tendrían que meter lo de los discos de técnicas a nivel 17. Pues aquí están. 20 Xcubes por disco. Quería recordar que eran 10, pero bueno, 20 Xcubes es razonable. El único problema es que lo han metido aquí esto a lo loco, al bollo, sin ningún tipo de orden ni concierto. En la versión japonesa tú vienes a la tía esta de los Xcubes y dices Xcubes, intercambio de Xcubes y luego detrás hay unas cuantas opciones, intercambio de habilidades cuerpo a cuerpo, intercambios de habilidades de distancia e intercambio de magias. Porque es que así, mira la cantidad de objetos que hay en el menú este, por amor de Dios. Un poquito de orden, por favor, que esto es ridículo. Pero bueno, grandes cosas que tenían que solucionar desde hace mucho tiempo y por fin las han metido. Increíble, no me lo puedo creer. Pero por supuesto tenía que faltar algo. Siempre tiene que faltar algo. Los Photon Boosters. No se pueden intercambiar todavía por Ultimate Boosters. ¿Para qué íbamos a ponerlo? Tengo ahí los Photon Boosters muriéndose de risa. Y para poder mejorar las armaduras de otro personaje todavía necesito Ultimate Booster. De hecho, si quiero hacerme una arma rivalate o liberate, necesito esos Ultimate Boosters que no tengo. Que yo sepa la nueva misión tiene Ultimate Booster, lo cual es bueno. Pero por ahora tengo que seguir con la novel. Pero siempre falta algo. Faltan los Ultimate Boosters. A lo mejor tendría un poco sentido que no lo metieran todavía. Porque la gente no se hiciera las armas rivalate muy pronto. Y que las armas Lightstream, Trailblazer se queden siendo irrelevantes muy rápido. Pero hubiera sido un detalle. Otra cosa que han metido que es muy buena. Es esto de aquí. Pero para mostrarlo tendré que cambiar de clase. Ahora después lo haré. Esta misión que te da Kofi. Son unas Photon Arts. Que han llamado Photon Arts. ¿De qué forma lo han llamado? Build Up Photon Arts. Para que lo penséis, son Photon Arts avanzadas. Te pido una misión que voy a hacer ahora. Que es matar a un Gugur Gunengam. Un Nep Casadora. Y a un... O como lo hayan llamado ahí. Y a un Trainyidora o Trainyidra. Yidora tiene sentido porque es referencia al... Al bicho este de Godzilla. Por cierto, ¿qué demonios está pasando? Ah, vale. Mira, eso es interesante. Han puesto un anuncio ahí arriba de que... Están haciendo un survey. Están haciendo ahora mismo una encuesta. En la página web suya. Que la contestas unas cuantas preguntas. Típico. ¿En qué plataforma juegas? ¿De dónde eres? ¿Rango de edad? Y cosas así. Cosas que cambiar. Cosas que te gustan. Cosas que te gustan menos. Y te dan 200 de AC. Con 200 de AC la verdad es que no puedes hacer nada. Pero bueno. ¿Ea? Están haciendo una encuesta. Una cosa interesante también es esto. Todas las campañas que he cumplido. Hay... La mayoría son campañas de disculpas por haberla liado. Campaña porque dieron un emote que era el incorrecto al que decían que iban a dar. Una campaña por el bug de que las armas no tenían elemento. Una campaña porque hace dos días tuvieron que desactivar. El pase de temporada este. Porque había algún error con él también. O sea. Muchos errores y muchas campañas de solucionar errores que siempre es entretenido. La parte buena es que hay una campaña de estas que sí que me gusta. ¿Dónde está? Había una campaña buena. Que sí que hemos hecho. Ah. Estos son los camuflajes de las armas de Phantom Etoile. A lo mejor me la pongo. Pero daban una... Rainbow en algún... Momento. Ah. Esto es. Por hacer misiones de la historia. Por hacer misiones de la historia. Se hacen los dos primeros episodios de la historia del episodio. Bueno. Creo que uno es el prólogo y otro es el primer episodio realmente. De la historia del episodio 6. Te da una... Tokio arco iris. Y esas están chetas. Así que yo como ya lo hice... Han puesto más capítulos de la historia. Luego lo sabré. Como ya las hice las tengo. Pero bueno. Está ya básicamente todo lo que hacía falta. Luego coger esas recompensas. Porque tengo que mostrar varias cosas. Lo mejor mejor de todo lo que han metido en este último parche ahora mismo yo creo que es esto. Nueva colección de equipamiento que no le habían dicho absolutamente nada de que le iban a sacar. Armas Orb. Estas armas Orb. La verdad es que no son lo mejor mejor del mundo. Realmente las armas Cruesus estas son mejores. Sin embargo las armas Orb tienen una cosa entretenida. Que es el aumento. Cuando subes este arma a más 35. Y siempre que tengas las mismas ranuras que... O más ranuras que el arma que quieras mejorar. Puedes ponerle Doom Break 3 al arma que tú quieras. Esto es extremadamente importante como comprenderéis. Pero no solamente eso. Sino que para conseguir estas armas lo único que tienes que hacer es... Hacer misiones de emergencia. Hacer misiones de urgencia. Y te dan además una Cliffar. Las Cliffar también son importantes porque sabéis, aunque aquí no lo pone... ¿Cuál es el factor de aumento de las Cliffar? Sentence triple. ¿Qué es sentence triple? Básicamente lo mismo que esto. 30 de melee, 30 de rango y 30 de técnica. Esto de repente se vuelve muy interesante. Porque aparte, estas armas también tienen algunas cosas interesantes. Las Cruesus tienen de habilidad Master y 5. Que es todo más 30 también. Incluido defensas. No vida ni PP, pero también esto es interesante. Y como requisito te van dando las armas Rai. Y las armas Rai sabemos que tiene Astral Soul. Por lo tanto se pueden hacer cosas muy baratas, muy interesantes, tirando solamente de colecciones. Entonces, cogiendo a lo mejor un arma de estas, un arma de estas y te sobra otro hueco para lo que quieras. Porque de base tienes 3 ranuras. Y ir cambiando de arma con hacer 6 veces eso. Puedes subir las armas a más 35. Y entonces se pueden hacer cosas interesantes. Yo de hecho aquí para demostrarlo. Lo he cerrado. Perdonar. He abierto lo del asistente de afixes. Solamente con 4 ranuras ya se pueden hacer cosas interesantes. Si ponemos estos afixes que tienen esas armas. Porque Doom Break es extremadamente caro comprarlo. Pero ahora que es innato de ese arma, se van a poder hacer cosas. Imaginar que tenemos Doom Break más el Sentence Triple. Que nos da el arma requisito para conseguir a esa misma arma. O sea que la vas a tener también asegurada. Sentence Triple. Eso sí, las armas tienen que estar a más 35, como siempre. Ya tenemos 60 en todas las estadísticas y 4 de PP. Vamos a ponerle también el Astral Soul que nos da el otro arma, ¿vale? Mira qué bonito. Vamos a ponerle el Master y 5. Puedes hacerte con 4 ranuras un arma de 125, de todos los ataques, 9 de PP, 35 de HP, buenas defensas, 65 en todas las defensas en el arma. No tienes que sacrificar nada. Y luego además, si quieres, le puedes poner, porque con una runa más tampoco pasa nada. Compras a lo mejor unas cuantas... Personas Soul, o sea, Personas Reveries, perdón. Y se lo metes también, bajas un poco las defensas. Te pones en 165 de esto. A lo mejor puedes pasar del Master y 5. Y te pones también en cosas... Solamente con 4 ranuras en cosas interesantes. O sea que estas armas que están regalando en la colección y las anteriores, chetísimas todas, y le puedes poner a fixes de forma barata. Solamente subiendo las armas a más 35 y ya está. Por cierto, vamos a ver qué novedades tenemos hoy, aparte de lo que he visto. Nuevo ticket de AC Scratch con trajes de robots de alguna serie o alguna cosa que no conozco. Esto no me importa. Anech están haciendo una campaña de que les siga la gente en Twitter a la cuenta esta de PlayPSO2. Y regalan un camuflaje y tiques de experiencia, tiques DSG, una pose que realmente no me importa demasiado. 100 tiques DSG estaría bien. Está bien, pero si no lo dan tampoco me voy a morir. Y un par de camos. La nueva misión... Ah bueno, también. Bien, como ya digo, no han metido nuevas misiones de emergencia. Sin embargo, voy a ponerlo donde están las novedades estas de aquí, perdón. Espero que se vea suficientemente grande. Como ya digo, el levesim no va a ser muy largo. Voy a hacerlo de un par de cositas solamente hoy. Ya que no hay misión de emergencia nueva, no voy a hacer ninguna misión de emergencia nueva. Aunque haré la nueva misión esa de exploración que han metido. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué? No va. Tengo internet, ¿no? El live stream sigue retransmitiendo ahora. Campaña de entrar todos los días. Regalan llaves de estas de Rapids. Así que no está mal. El día 2 es día de PSO2. O sea, que más experiencia. Hacer misiones de IO. Esto lo dicen siempre. Lo de jugar en equipo. Estas son dos misiones que hay que jugar en equipo de dos personas mínimo. Y conseguir rango S en la misión que hagas. Tiene que ser una exploración o una misión limitada. O sea, que eso va a ser un poco más difícil. No vale con las misiones de emergencia, me parece. Y te regalan una Tokyo Gold y un emote. Bueno, bien está. ¿Por qué no? Hacer misiones de emergencia. No vale hacer trigger. Lo cual es una lástima. Porque la gente está haciendo muchos trigger últimamente. Para conseguir las armaduras de 13 estrellas y tal. Persona en Super Hard da mucha experiencia. Y da muchos objetos buenos y scubes. Así que eso. Pero no cuenta esta vez. Tienes que hacer cinco misiones de emergencia. Y te dan cinco pases de aumento. Que tampoco son muchos. Pero algo es algo. Y 80 SG en total. Fantástico. Pero de repente. Y sin haberlo anunciado con antelación. Tenemos una semana de AFIX. Es. Por Dios. Es solamente una semana. Esto. Deja de resaltar el texto. Gracias. A partir de hoy. Hasta el día 29. O sea. Por las navidades. Es una semana de AFIX. Pero no solamente es una semana de AFIX. Sino que es una semana de 15% de AFIX. La última semana. En la que hicimos tantas armas buenas. Y todo el rollo. Y hay recetas que solamente funcionaban. En esa semana. Era una semana del 10%. Esto de repente. Es bastante mejor. Aparte. Que están repartiendo. Por hacer múltiples cosas. Aumentos de 45%. O sea que. Se van a poder hacer recetas. Tochas. A lo mejor. Es el momento de mejorar armaduras. Ahora. Si podéis conseguir. Las de 13. Es semana de 15%. Y bueno. 15% de mejora de armas también. Y de. Y de experiencia que ganan. Y de todo. Es una semana de las más chetas. Luego aparentemente. En la versión japonesa. Hubo semanas más chetas de AFIX. Pero. Esta es una de las mejores. Así que tenemos semana de AFIX gratis. Pero bueno. Han dado un par de Triggers. Que son. Si veis esta imagen. Es. Dark Fulf. Doble. O Gemini. Más. Profund Arnes. Profund Arnes ha vuelto. En forma de chapas. Y ahora veremos. Por qué han dado Trigger. Están regalando Trigger. Por loguearse a la gente. De esta misión. Porque básicamente. Spoiler. Los jefes antiguos. Tienen versión en Ultra Hard ahora. Así que. Haciendo Triggers en Ultra Hard. O haciendo misiones de emergencia. En Ultra Hard. Te puedes llevar recompensas. Bastante hechicísimas. Historia. Completar el modo historia. Estos son muchos spoilers. Pero si completas los dos primeros episodios. Te dan. Una Tokyo Rainbow. Así que hacer el episodio 6. Por Dios. 60 tickets de SG. Si tienes las misiones hechas de antes. No hace falta repetirlas. Y una bolsa de Arkuma. Que me han tenido que dar. Y ya me lo pondré. Supongo. Eh. Y también te dan SG por loguearse. Esto creo que ya lo hemos visto. Pero bueno. Sí. Te dan SG por loguearse. Y conciertos. Los conciertos van a bufarlos. Si ves un concierto. Normalmente tienes un 15% o un 25. Era un 25% de tribus. Para la siguiente misión. Ahora van a ser 75% durante las navidades. Hasta. Ah no. Perdón. No es todavía. Es a partir del 30 de diciembre. Ah. Me he adelantado. Pero bueno. Los conciertos van a ser mejores. Y aparte van a regalar estos trajes. Y estos trajes son los del concierto del Rare Drop. O sea que va a venir el concierto del Rare Drop para año nuevo. Así que eso es bueno. Y regalan los trajes por ver el concierto. Así que maravilloso. De hecho solamente por loguearte. Fantástico. ¿Por qué no? Y hay una Ars League de pescar. Esto no es lo importante. Lo importante es la nueva misión. Lo primero. Novedades. La Fotonar avanzada es que ahora después mostraré. Me voy a tener que cambiar de clase. Así que seguramente me pondré Braver. Imagino. Las misiones de emergencia tienen ultra difícil. Y esta nueva misión de infiltración. Que es una misión técnicamente de Ultimate. Así que dará recompensas de Ultimate. Creo. La Tokyo Rainbow me acaba de dar todo el conjunto de Shevele. Fantástico. Aunque ahora por fin se pueden intercambiar las Shevele. Lo que molaría es que te dieran la Sorb. Que te dieran la Sorb sería lo bueno me parece. Son mejores. Pero bueno. Da igual. Van a meter varias cosas. Esta es una misión de Time Attack. Esta es una misión de Contrereloj. Pero en Ultra Hard. No sirve de nada hacerla. Porque no da ninguna recompensa. Exceptuando. Que una vez que consigues hacer la misión. De que te den las Photonar avanzadas. Las Photonar avanzadas son como las. Como las. Como las técnicas estas que eran compuestas. De varios elementos. Son Photonar muy buenas. Que tienes que rellenar una barra para poder usarlas. Pero digamos que tiene un límite de usos. ¿Vale? Y tienes que ir subiendo esa barra. Y cada Photonar te gasta una. Una cantidad distinta de usos. De esos. De cargas. Para aumentar el límite máximo de cargas. Que puedes conseguir. Tienes que hacer ciertas misiones en particular. Y una de ellas es pasarse esta Time Attack. En Ultra Hard. Y no es nada fácil. Es una misión que no da experiencia. Ni recompensas. Pero te sirve para mejorar las Photonar estas. Y estas Photonar son muy buenas. Para que las clases antiguas. Las que no son clases avanzadas. Se pongan un poquito más al día. Porque son Photonar muy buenas. Pero solamente para las clases antiguas. Así que eso. La colección que hemos visto. Esta que está muy cheta ya. Y van a meter unas memorias nuevas. Unos tickets nuevos. Que son de un cómic. Que no sé cómo lo van a hacer. Porque no está todavía implementado. Pero hay recompensas interesantes. Porque una de ellas son tickets de voz. Que hasta ahora no han podido meter. Luego lo veremos. Nuevos objetos en la tienda de Zig. Eso ya está. Y en la tienda de Scoobes. Que lo han metido todo al bollo. Pero podéis comprar discos. De técnicas al 17. Se me olvidó decir que son al 17. Al máximo nivel. Por fin por Scoobes. Gracias a Dios. Y han buffado algunas clases. Una de ellas Etoil. Porque le hace falta buffos. Las Photonar nuevas son estas. Una para cada clase antigua. Y solamente por una de las armas. Por desgracia. Hunter. Tiene una Photonar cojonuda de espada. Fighter. Una Photonar de puños bastante buena. Pero un poco cara. Aunque me parece que si. Lo hacías de cierto modo. Te volvían puntos. Ranger. Tiene una Photonar de launcher. Que es súper barata. Gunner. Tiene una Photonar de las Twin Machine Guns. Porque evidentemente. Las Twin Machine Guns casi no están chetas. Y necesitan más chetos. Que no gasta demasiado. Braver. Una técnica de arco. Que seguramente será la que mostraré. Y Bounzer. Una de las botas. Que también está bastante bien. Aparte. Misiones en Ultra Hard. Las misiones en Ultra Hard. Evidentemente tienen recompensas de Ultra Hard. Además de camos. Estos camos podrían ser caros. Y aparte. Estas dos misiones. Estas tres misiones. Perdonad. Se me ha olvidado mostrarlo. Se pueden comprar directamente. Se pueden comprar directamente con Trigger. Son solamente misiones que aparecen por Trigger. Y se compran por tickets. Número 5. Un segundo por tickets de armas. Cinco. Vamos. Voy a mostrarlos. Sigue sin ser Aiz. Aquí han metido ahora un Trigger. Mother. Mother. Creator. Esto no es. Mother no es una misión del episodio 4. ¿Qué hace aquí? Luego tengo que ver qué misión son. Porque Mother es Mother. Además. Esto es. Esta misión. Si es la que yo creo que es. Tendría que ser Mother y Deus. O sea. Primero Mother y luego Dios. Y esto. El entrenamiento de realidad virtual. Da buenas buenas armas. Así que eso. Pero se cambian por tickets de número 5. Así que ya tengo unos cuantos. Ya tengo 800. Ya me podría hacer una rivalate. De no ser por los Ultimate Booster. Maldición. Pero bueno. Volvamos. Todas las misiones tienen. O sea. Muchas de estas misiones tienen. Ultra Hard. Esto es Elder. Esto es. Profund Arnes. Que por cierto. Profund Arnes. Y Elder. Van a empezar a salir como misión de emergencia normal. A partir de ahora. De hecho. Ha habido un Profund Arnes antes. Que no he llegado a hacer. Pero. No podía. Pero bueno. ¿Qué más da? Profund Arnes ha empezado a salir de nuevo. Pero en Ultra Hard. Y no recuerdo lo difícil que era. No. Creo que sea muy difícil. Profund Arnes ya es viejo. Pero en Ultra Hard. Tiene que ser chunguillo. El dragón del castillo. También tiene Ultra Hard. Y eso no lo echaba de menos. Esa misión. La verdad. Pero bueno. El dragón rojo. Y el dragón negro. Que es después de hacer la del dragón rojo. Esto es. Y esto es. No recuerdo si es. Simplemente. Lúcer. O es Lúcer Omega. Pero para el caso. La misión es básicamente la misma. De hecho. Esto es Lúcer. Y esto es Lúcer Omega. Me parece. Ya está. Misterio resuelto. Elder. Lúcer. Han vuelto. Y. Profund Arnes. Ha sido una masacre. No lo he llegado a hacer hoy. La verdad. Antes no me he metido. Tenía que hacer un corte. Pero bueno. Luego lo haremos en algún momento. No veamos a ninguna misión de emergencia. Hoy. Simplemente es en Ultra Hard. La gente quita más. Y. Y así que cuidado de no morirse. Pero bueno. Ya se pueden hacer la gente. Armaduras de 3 estrellas. Gracias a Dios. Y aquí te ponen algunas de las recompensas. Que te pueden dar. En esas misiones. Te pueden dar las Off Zende. Directamente hechas a 3 estrellas. En Profund Arnes. Y las Off Zende. Directamente a 15 estrellas. Pero esto es una versión. La versión antigua. También te las podía dar. Pero bueno. También te puede dar armas. Armas Nobel. Y eso va a ser bueno. Para no tener que cogerlas de la colección. Pero bueno. Si las coges de la colección. No. Perdón. De los tickets de armas número 5. Tampoco pasa nada. Simplemente ponle ranuras después. Y ya está. El dragón puede darte las armas Atlas. Que creo que estaban bastante bien también. Pero le he olvidado que tenían de especial. Y. Loser. Pero Loser no da objetos. Ya lo sabéis. Te puede dar. Las Flotea. Que aquí han llamado Flotela. Si recordáis. Dije que las armas. Estas. Las Resonant. Son armas especiales para Phantom. Porque tienen habilidades especiales para Phantom. Básicamente. Que. Cosas como mejorarle el daño que haces cuando revientas un punto débil. Cosas similares. ¿No? Con lo de la marca esa de Phantom. Pues estas son armas que tienen cosas para Etoil. Y la verdad. El camuflaje este no lo muestra muy bien. Pero básicamente son como 5. Como si tuvieras en la espalda puestas. 5. 5. 5. Filos de arma. Y los combinas. Depende de si usas un wand. Es como si fuera una espada. Si haces el doble sable. Juntarías 2. Y es como el doble sable. Y las otras 2 para el. ¿Qué otra arma? Para las. Dual. Para las Sword in Blaze. Pero bueno. Es como si fuera. Como si cogieras del. Como si no cambiaras de arma. Y simplemente cogieras distintas partes del arma. Para sacar el arma. Ya que. Es. Es el arma típica de. Es el arma buena de. De Etoil. Es como si todas las armas tuvieran el mismo diseño. Pero bueno. Siguiente. Bueno. También te pueden dar las Fondel and Firite. Y las Rivalate Cays. En alguna de estas misiones. Pero es extremadamente raro. Estas. La única recompensa buena. La verdad. Que ponen aquí. De. En la misión esta de Mother Omnipotent. Yo creo que son realmente. Los camos. Estos camos están bastante chulos. Pero bueno. Aunque este camo es el arma de. De Dios. Como se llama el coleguilla. El compañero. Da igual. Pero bueno. Los camos son buenos. Si molan. Y. En la mini envase. En la defensa de torres. De realidad virtual. Básicamente. La defensa de torres. Esta realidad virtual. Es. No recuerdo. Si la primera defensa de torres. O. La. Tercera defensa de torres. Pero con enemigos nuevos. Enemigos de Ultra Hard. Y aquí te pueden dar. Las. Armas. Miraje. Que son de 14 estrellas. No de 15. Pero evidentemente aquí. La gente pone las cosas como quieren. Los de SEGA. Estas armas. Son muy buenas. Para recuperar. PP. Ambas armas. Tienen potenciales. Y ranuras. Para poder poner cosas de recuperación de PP. Para que. Estás pegando con un arma. Cambias de arma. A ese arma. Y sin atacar ni nada. Te quedas quito unos segundos. Recuperas todo el PP. Y a vuelta. Cambias de nuevo a tu arma inicial. Y a seguir. Tengo que hacerme unas miraje. O unas nova. En algún momento. Porque siempre. Es mucho más efectivo eso. Estás pegando. Pegando. Gastas el PP. Cambias de arma. Te esperas un momento. Sin desenfundarla. Y cambias de nuevo. Y ya está. Y recuperas muchísimo PP. Muy rápido. Se usan para eso. Básicamente. Para nada más. Nueva misión. Que la haremos ahora después. Para mostrarla. Infiltración. En la nave. Enemiga. De los. Looming. Mechs. Como se llamen. Pueden dar bastantes armas de 15 estrellas. Y las armaduras de nobel. Pero las armaduras de nobel ya están en intercambio. O sea que no es nada nuevo. Antes. La única forma de conseguir las nobel. Era consiguiéndolas. Ahora como están directamente en la colección. Pues. Esto no es ni recompensa ni es nada. Prácticamente. Pero bueno. Y estas son los potenciales que pueden tener. Da igual. Y dan aumentos también en esta misión. Así que puede haber algo bueno aquí. No recuerdo. Esto. Oh. No jodas que pueden dar catalyze en estas misiones. Esto es interesante. Pero bueno. Vale. Además. En esta misión pueden dar. Tiques de oro y de plata. Como en la misión esa de infiltración. Esto es la misión de. De. Joder. La misión esta de time attack. En ultra hard. Nada. Ya lo. Esa no creo que lo veremos hoy. Y esto. Estos personajes son de un cómic. De la versión japonesa. No sé si es que lo han traducido. O lo van a traducir. O algo así. Que creo que es oficial. Vamos. Y dan de recompensa. Pues jerseys. Porque es el traje de una de las. Del cómic. Peinados y cosas. Pero hay tickets de voz. Que no sé si habrán traducido al inglés. Supongo que lo habrán tenido que hacer. No sé cómo irá esto. Esto realmente no está implementado todavía. Porque no han salido. Lo que quiera ser. Como hagan lo del cómic. Ya veremos cómo lo hacen. Y la colección de las armas. Or. Que ya digo. Chetísimo. Porque Doom Break 3. Y Doom Break 3. Está muy roto. Y siempre es bueno tenerlo. Y ya está. Eso es básicamente todo. Excepto que han chetado al Fighter. Y a Bouncer. Y a Etoil. Por algún motivo. El Overtime este. Le han puesto. El Overtime. Le han puesto menos cooldown. Y a Fighter. La habilidad esa. De que cuando te fueran a matar. Si estás utilizando tu Overlimit ese. Ya no. Ya no aumenta el tiempo. De duración. O sea. Bueno. ¿Por qué no? Aparte que le han aumentado un poquito. El rango al doble sable. Lo cual está bien. Y a los puños. Les han aumentado la fuerza. Así que Fighter. Mirad. Me lo han chetado. Y eso está bien. Además también. Han mejorado. Han mejorado todas las armas del Fighter. Pero es que esto es un parche. Que han metido. La semana pasada. En la versión japonesa. Que yo sepa. O hace dos semanas. Como muy tarde. Hace un mes. Así que esto es una cosa más nueva. De lo que debería ser. Y sobre todo. Etoil. Es la mejor clase ahora mismo. Porque. Etoil y Phantom. Pueden quitar lo mismo. Las dos clases básicamente. Pero Toil. Aparte. Recibe un 70 menos por ciento de daño. O sea. Que en mi opinión. Etoil es mejor que Phantom. Y además. Ahora es mejor aún. Maravilloso. Pues bueno. Que sepáis eso. Doombreak 3 es bueno. Y la misión que vamos a hacer. Nueva y todo eso. Aparte. Aquí está. Si os metéis en la página web. Lo de completar la encuesta. Para que os den 200 de AC. Que tampoco es mucho. Pero es algo. Y eso es todo. Que es bastante. Bastantes. Bastantes cosicas. La clase más rota ahora mismo. En mi opinión. Etoil. Sin lugar a dudas. O Etoil. Como lo quieran llamar. Pero vamos. Es Etoil. O de Toilet. Porque ya digo. Phantom y Etoil. En mi opinión. Pueden cambiar. Pueden llegar a quitar el mismo daño. Más o menos. Los dos quitan mucho daño. Pero Etoil. Además de quitar mucho daño. Recibe un 70% menos de daño de los enemigos. O sea. Rotísimo. Sin sacrificar daño. Lo único que sacrifica es no poder curarte con magias. Pero ya ves tú. Vale. A lo que íbamos. Ahora mismo tengo al Etoil. Perdón. Al Phantom al nivel 88. Vamos a hacer una cosa. No. Me faltan unas cuantas clases por subir. Vamos a ver. Una de las novedades más importantes de este parche. Aparte de la misión nueva. Que es esto de aquí. Las. Ah. Ya he cogido la. Las técnicas mejoradas. Esto lo puedo hacer con cualquier clase. Pero. No puedo utilizar estas técnicas mejoradas con Phantom. Así que voy a cambiar momentáneamente de Phantom. Dejarme un minuto. Necesito. Voy a guardarme el Etoil. Porque no quiero perder las cosas que tengo equipadas. Y vamos a cambiar a Braver. Y de secundaria me puedo dejar. Me puedo dejar Phantom. Perdón. Yo creo que he dicho Etoil antes. Sí. ¿Por qué no? Lo que pasa es que no tengo las armas. Evidentemente. Mira. El sable sí. Lo puedo seguir utilizando. Pero no tengo ninguna foto en AR puesta. Dios. ¿Cuáles me ponía? Esta creo que era esta. Esta me parece que es esta. Esta. Y posiblemente esta. Si no recuerdo mal. Que seguramente recuerde mal. Lo que sí que puedo hacer es. Vamos a coger cosas de las campañas. Estas de disculpas múltiples. Los camuflajes de las armas de Phantom Mietoil. Luego lo mostraré. De hecho. Customizar. Por favor. Porque tengo yo este. Ah claro. Esta es la Starlight. Vale. Que la verdad. Estas son básicamente las armas que utiliza el. El Kyouka este de la clase. Me debería sacar un arco. Ya que las técnicas son de arco. Y arco no tengo ninguno bueno. Pero ¿sabes qué? Voy a comprarme uno. Porque eventualmente. Me gustaría hacerme. Aunque sea a lo mejor exagerado. Pero es que es un arma que me encanta. Me gustaría hacerme. Un arco. Rivalate. Además. El arco nobel siempre mola. Sin mejorar ni nada. Pero tampoco me voy a enfrentar enemigos muy poderosos. Vamos a equipar el arco. Ya que la técnica avanzada es de arco. Perfecto. Voy a empezar con Katana de todas maneras. ¿Qué mag tendrías que utilizar para Etoil? Para Etoil cualquier mag de ataque. Ataque puro. O todo ataque de melee. O a todo ataque de rango. O todo ataque de magia. Pero. héroe y Etoil utilizan el mismo mag. Un mag de cualquier tipo de ataque. Y ese tipo de ataque sube los otros dos tipos de ataque. Así que cualquiera de los tres vale. Pero solamente de uno. No te hagas una mezcla de los tres. Ya está. La misión que nos pide es... Repíteme la Kofi. Tengo que matar un Gigor Gune. Un Gigor Gune. Un Ept Casadora. Y un Trey. Y un este. Y un tren. Y un trenecito. Me he dejado esta misión recomendada sin hacer. Así que la voy a hacer ahora. Pero el plan es... Hago esa misión. Consigo las fotos en ar mejoradas. Muestro la foto en ar mejorada con el arco. Y me cambiaré a Etoil para hacer una infiltración. Ya que el Etoil sí que lo tengo ya al nivel 95. Oh dios. Que tengo que utilizar esta. Vale. Esta barra de habilidades. Para usar el katana y todo el rollo. Y voy a invitar NPCs que tenía que subir. Vale. Perfecto. Segundito. Uh. Mierda. Verá ver si que lo tengo al 95. A lo mejor Búnzer me falta por subirlo. Tenía que haberme puesto Búnzer. Da igual. Ahora no lo voy a hacer ya. Esto lo guardo. No. Es. Lo guardo para subir luego el Etoil. Teníamos tribus de 100 ¿verdad? Merece la pena. Ah sí. Esto me lo voy a tirar ya para completar las diarias. Que no las tengo completadas con este personaje. Y ya está. Perdonad. Vale. Vamos a hacer esto hiper mega rápido. Esta misión la haré un poquito más lenta. Porque sí que me interesaría matar a la gente. Vale. Esta técnica me la he puesto bien. Esta técnica me la he puesto bien. Esta técnica me la he puesto bien. Y esta me la he puesto bien. Perfecto. Debería tener las ventajas de Phantom de quitar más con las armas de Phantom. Por lo tanto mi katana debería quitar más supongo. Ya que es técnicamente arma de Phantom. Y parece que sí. Las hostias son bonitas. Ah. Tendría que ponerme a picar y a pescar. Pero no lo haré ahora. Ya que como ya digo quiero completar esto rápidamente. Lo único que necesito hacer realmente ahora mismo con. En esta misión es matar al jefe. Sin embargo como la misión diaria no la tengo hecha. Voy a meter unos cuantos enemigos. Para que me den. Para que me den cositas. Y al terminar las misiones estas diarias. Las recomendadas del día. Creo que lo he dicho de alguna vez. Te dan una caja. Y en la caja puede haber triggers. Puede haber. Triggers no. Llaves de estas para las misiones de bonificación. Las misiones bonus que dan bastante experiencia. Y quieras que no. Me faltan unas cuantas clases por subir al 95. Subir todas las clases al 95 no es ninguna tarea. Que sea un moco de pavo. He subido unas cuantas. Pero me faltarían. Braver. Bounzer. No perdón. Braver está subida. No recuerdo haberla subido. Me faltarían. Bounzer seguramente. Ranger. Gunner. Y phantom. Que aún no lo he subido. Pero como phantom ya está más de nivel 85. No me corre mucha prisa. Ya que voy a jugar con phantom bastante en este parche. Anda coño. Hola. Falz. La salida está ahí. Esta zona solamente tiene una ruta. O sea. O sea. Solamente tiene un. Una zona. Así que voy a matar un par de enemigos más. Ya que tienes que hacer rango A para que te den las cajitas esas del final. Así que darme medio segundo. Y esto lo completo yo en un momento. Después de matar a Giggur me faltan otros dos jefes. Pero bueno. Eso sí que voy a rusar al jefe directamente sin matar a nadie. Así que sin problema. Yo. Usualmente que tener la transformación esta del Dark Blast. Suele indicar que has matado suficientes enemigos. Así que voy a matar unos poquitos más. Eh. ¿Todavía están los rapis esos? Es que sigue siendo el día. No. ¿Cuándo termina el PSO2 Day? ¿Todavía están los rapis de Ark? Qué curioso. Qué interesante. Pensaba que ya estaría eso terminado. El evento. Eso es más experiencia para cuando haga la Ticket Rainbow. ¿Sabéis qué tengo que hacer también? El Ticket Rainbow. Maldición. Alargaron. Alargaron. Ah. Alargaron hasta mañana el PSO2 Day. Gracias a. Gracias al mantenimiento. Como esta noche. La noche anterior hubo mantenimiento. Y era el día de PSO2. Han aumentado el tiempo. Maravilloso. Pues voy a hacer el Ticket Arco Iris ahora después. Ya que me va a dar más experiencia todavía. Pero sí. Voy a cambiar a Bouncer. Lo cual va a ser una buena excusa para mostrar la técnica también. Mira qué bien. Todo ventaja. Maldición. Amon sí, por cierto. Ahora en cuanto consiga las técnicas compuestas o las técnicas mejoradas para mostrarlas. Ya tengo la transformación. Yo creo que ya he matado a suficientes enemigos. Vámonos. Cambiaré Bouncer para mostrar la técnica de Bouncer y aparte de eso. Pero después de eso hacemos una infiltración si estás. Infiltración es bueno. Por mostrarla que me cambiaré a Toil que ya tengo hechas las armitas. Excepto una. ¿Cuáles técnicas llevas con Braver? A ver. Dios, los nombres no me acuerdo cómo se llaman. Pero llevo la técnica de movilidad. Esta técnica que pega dos tajos, que es una crafteada que tenías que craftear. Y esta que te es otra crafteada. Aparte la técnica que ataca en círculo para cuando hay que matar enemigos. Me has quitado mucha vida, ¿no? ¡Ajá! Ya decía yo que algo fallaba. Es que no me tengo puestas las armaduras por algún motivo. Vaya, qué despiste. Pues entonces también estaba quitando menos de lo que tenía que quitar por causa de la modula zanataque. ¡Oh! Vaya. Oye, no te voy a decir que no. Pero bueno, aquí Gergun he matado. Y... Cosa rara. ¡Uh! Puede ser Rapids. Además puede ser Rapids en día de PSO2. Tendrá que haberme puesto Bouncer, definitivamente. No, no, no son Rapids. ¿Qué misión es esta? Ah, hola caballo. Creo que no tengo que matar caballos. Para la... Para las estas. Para la... ¡Ay Dios! No tengo equipado los anillos de Braver. Así que no... Cuando me cubro, aunque no me estoy cubriendo bien. No voy a... Cargar... No tengo las cosas de Braver. Pero bueno, qué más da. Ahora muestro las técnicas que tengo equipadas con Braver. Pero bueno, hay... En las guías que tenemos puestas en el Discord. Y todo eso pone que habilidades son las que hay que hacerse. Hay guías de clases. Y en las guías te suelen poner las fotos en armas recomendadas para usar. Pues yo me he cubierto bien, yo también. Quédate quieto un momento. Pero básicamente la mayor cantidad de daño la vas a hacer con esta técnica. Y a lo sumo, a lo sumo con esta. Pero esta técnica tarda tanto en cargarse que no suele merecer mucho la pena. ¡Ah! Y cuesta a veces pegarle al punto débil. Así que he perdido el tiempo para absolutamente nada. Podría haber hecho esto perfectamente mucho antes. Mucho más rápido. Estas armas, ¿alguna? ¿Son algún Scoob? Scoob. Scoob. Las armas de 12 estrellas, por cierto, ya se pueden cambiar por Scoob también. Así que eso es bueno. Coger todas vuestras... Sigmas que hayáis cogido con anterioridad y cambiarlas. Tirarlas a la porra. Son Scoob ahora, por fin. Pero bueno, jefe matado. ¿Qué otros dos jefes me hacían falta? Cajita. ¡Uh! Mira, toque de plata, ¿veis? Eso es bueno. Aparte... ¡Ay! Tenía que haber hecho una misión diaria para que me... Vale, da igual. Tengo otro ticket de plata por ahí. Eh... Misiones. Neft, cazadora... Y... El tren. El tren. Vale. A recordar el tren. Esto de aquí... La dificultad da igual. Puedes hacer estas misiones. ¡No! Mentira. Creo que piden hacerlas en nivel superhard. Creo que es la única misión esta de matar a ciertos enemigos que te piden... Que te piden cierto nivel. Los enemigos tienen que tener más de nivel 61. Efectivamente. Hay que hacerlo en superhard. Si no... Si no me equivoco. Que ya digo, a estas alturas con la gente a nivel 95 y todo eso no es ningún problema. El trigger ese es... Es Modern Deus, ¿verdad? Están diciendo que dan... Por hacer el trigger ese que mostraba antes de Modern Deus... Dan 200 SG. Si lo haces en extra hard, no en ultra hard, aparentemente por algún motivo. Con rango S. Pero bueno, es extra hard. O extremely hard. No debe ser un problema. Aquí solamente tengo matado a los jefes. Así que pasando de absolutamente todo. Y algo me dice que el camino va a ser por aquí. Nope. Pues por ahí. Posiblemente. ¿Dónde está la salida? Solo he venido a matar a vuestro líder. ¡Vámonos! Que de todas formas podría estar utilizando el arco también. Ah, bueno, sí. Las técnicas que tengo equipadas con este arma es el Cherry Blossom Finale. Que es la que sé craftearla. Morning Mystery... Esto. Que es para de movilidad. Esto es para matar grupos de enemigos. 3-build, ¿cómo se llame? Build Bellflower. Y Volcán Incarnation. Que Dios, no la tengo a nivel 17 y ahora la subiré a nivel 16. Por eso quito tampoco con esa estabilidad. Quita un huevo. Que hay que craftearla también. Y con el arco. Tengo puesto... Piercing Arrow. Vanishing Arrow. Gravity Vortex. Chaser Arrow. Y Million Storm. Que solo está a nivel 5. Santa. Madre de Dios. Tengo que comprar varios tickets de 17 estrellas. De 17 definitivamente. Qué raro que me hayan dado. Porque además es una de las técnicas más usadas. Aunque realmente no es la mejor mejor. Solamente hay una buena situación para utilizar esta técnica. Que es la que tengo a nivel 5. Que es esta técnica. Que la gente la usa mucho y no es tan buena. Realmente. Pero con este arma si la tuviera... La habilidad de... Podría mostrarlo. Hay un arma que es la Radius Arca. Que la tengo. Que invoca flechas del cielo. Que es básicamente lo que hace esta habilidad. Y cuando atacas. Te estás invocando flechas del cielo todo el rato. Porque es una habilidad pasiva del arma. Pero bueno. Que ahora mismo con el arco no quito una barbarie. Así que voy a ponerme... Mis armaduras son de melee. Porque las heredé a otro personaje. De ataque a melee. Así que quito más que la... Con la katana. Aparte. Como es arma de fantasma. Tom quito más con la katana de base. Vale. Otra parte completada. Tenía más de nivel 61. ¿Verdad? Ambos. Colecciones que estaba completando de los huevos. Para... Para summoner. Uf. Rango B. Es verdad. Si me he saltado a todos los enemigos. Y la siguiente es el tren. El tren está en misiones de Arx. No está en misiones libres. Por cierto. Ahora explico. Una vez que consigues las habilidades. Estas... Estas cosas las voy a tirar. Que sí. Madre mía. A veces no me pilla el input. Matar al tren directamente. Lo malo de esta misión es que no puedes ir directamente hacia el tren. Aquí sí que tengo que matar a los enemigos. Pero bueno. Es una misión fácil. Una vez... Lo que he mencionado antes. Una vez que consigamos las técnicas complejas. O fotonar complejas. O como Dios quiera ser que las hayan llamado. Te dan solamente me parece que tres cargas. Por tanto las habilidades que gastan tres ranuras a la vez. Puedes hacerlo una vez. Y tienes que esperar muchísimo para volver a rellenarlo. Para poder usarlas. Eh tú. Corre. Hay varias misiones que te da después Kofi también. Para mejorar ese límite de cargas. Y ahora veremos cuáles son los requisitos. Aunque no creo que los haga. Y algunas son complicadas. Tienes que hacer una time attack en ultra hard. Que es bastante complicada. La parte buena es que se puede hacer a cuatro jugadores. Pero aún así... Es bastante cansina. Dejadme que mate estas cositas. Estas misiones realmente si las queréis hacer con Phantom o Etoil. Que están más chetos. Se pueden hacer. Lo que pasa es que no vas a aprovechar la ventaja con Phantom y con Etoil. Pero bueno. Vámonos. Y ahora sí que queda nada más que el trenecito. Chucuchú. Chucuchú. Eh mira. Me pongo ya con 200 de PP. Con Braver. No está mal. Con las armaduras al 12 estrellas no tenía 200 todavía. De hecho antes no tenía. ¿Por qué tengo 200 que tengo con Braver que me da más PP? Esta katana me tiene que dar bastante PP. Creo que la tenía bien hecha. Para infiltración trata a quien quieras. Evidentemente. Además si somos cuatro. Infiltraciones a cuatro jugadores ¿verdad? Vale. Se supone que esto está hecho. Vamos para allá. Y una vez hecho esto. Vamos a Ko-fi de nuevo. A ver dónde me lo pongo. Tú no eres Ko-fi. Tú sí eres Ko-fi. Foto en al compuestas. Imagino que me pondrán alguna especie de tutorial. Eso es. Tienes que equipártelo en alguna ranura del inventario. Por lo tanto algunas clases menos ranuras de inventario todavía. Y tienes que utilizarlo desde la barra de acceso rápido básicamente. Y ahora ¿qué más misiones tienes? El examen número 1 y el número 2. Maravilloso. ¿Qué me pides para subir la cantidad de usos estos? Tienes que hacer el trigger de Barren Blossom, Butcher of Light en Ultra Hard. Esto. Oh Dios mío. ¿No había una misión más fácil para subir el límite? Son dos misiones chungas para empezar. Tienes que hacer el trigger que te venden ahí por tickets de armas número 5. Tienes que hacerlo en Ultra Hard. Creo que esta es la misión tú solo. Y tienes que hacer rango S ¿verdad? Supongo. O a lo mejor no hace falta hacer rango S. Pero tienes que matar tú solo a... ¿Cómo se llama? Profund Arnes en Ultra Hard. Para que te den una carga más. Y además tienes que hacer la misión del Time Attack. Que esta sí que se puede hacer a cuatro jugadores. Pero... En Ultra Hard también. Y esta es Kansinaka. ¿No necesitas rango S? Gracias a Dios. Menos mal. Luego las haré. Por ahora solo quiero mostrar las técnicas. Luego las cojo. Seguro que no se me olvida. Vamos a equipar la subpaleta. Customizar subpaleta. Y las técnicas están aquí. Vamos a ponerlas... A ver. Ya... Nunca reutilizo Hunter Physique. Así que lo voy a poner ahí. A tomar por culo. ¿Y en Bouncer? ¿Qué hago? ¿No revivo a los aliados? A lo mejor puedo vivir sin Nagrantz. Pero necesito una técnica para cambiar la luz. Y Nagrantz es bueno porque confunde. Que le den a los aliados. Como con... Con Force y Tekker ya no puedo revivir a los aliados. Porque... O por lo menos no desde la barra de acceso rápido. Porque es que no tengo espacio. Hay demasiadas cosas que ponerse. Pero bueno. A lo mejor podía haber quitado el Tribus. El Trimate, perdón. De aquí. Y curarme con esta Atomizer. Que para el caso es lo mismo y mejor. Pero bueno. Lo he puesto aquí mismo. A lo mejor luego reordeno esto un poco. La barra está un poco cada cosa en su sitio. Pero bueno. Vamos a mostrar la técnica. El problema es que... Para mostrar las técnicas estas. Necesito matar cierta cantidad de enemigos. Pero son técnicas chachis de arco. Oye Amon, si tú te acuerdas. En la versión japonesa. Eventualmente metieron más... Más ataques... Mejorados. Pero es uno por clase, ¿verdad? O metieron técnica para las Swaring Blades a lo mejor. O para... O para algún otro arma. Que yo sepa solamente una por clase. O metieron luego nuevas. Metieron más. Pues en el futuro a lo mejor meten más técnicas compuestas de estas. Pero a lo mejor meten más también misiones para mejorar el límite. El problema es que esto es una cosa que hay que cargar. No sé si lo voy a poder demostrar. Vamos a intentarlo. Haciendo una misión aleatoria. No sé cuál ni he cogido. La de los puños está muy bien. Además la de los puños me parece que si te estaban pegando. Recuperabas los puntos o algo así. Tenía algo especial la técnica de los puños. Que me acuerdo yo. Es cara. Pero me parece que te devolvían los puntos. Si lo hacías guay. Esas cargas se consiguen matando enemigos. Que yo sepa simplemente. El problema es que... Como ya digo. No tengo mucho tiempo para el livestream de hoy. O sea. En realidad sí que tengo tiempo. Es mentira. Pero quiero hacer otra cosa para después. Que sepa... Vale. Te dan los puntos relativamente rápido. Si os fijáis la barra de abajo. Se rellena bastante rápido. Me gustaría poder mostrar una técnica. Y me parece que la del arco. Solamente cuesta... Un punto. ¿Verdad? Estoy usando la katana. Ya que tengo la movilidad con la katana. Por el fin y al cabo. Se rellena con lo que sea. ¿Cómo se consiguen los scoobes de phantom? Subiendo de nivel con phantom. Una vez que has llegado al máximo nivel. Subiendo otra vez. Y te dan 10 scoobes. De phantom. Y también se hacen misiones en ultrahard. Eso es cierto. Las misiones de emergencia en ultrahard. Sueltan scoobes de tu clase también. Y también lo hace masquerade. Masquerader suelta también. ¿Dónde están los enemigos? ¿Por qué me metió al desierto? Mira que no había misiones. Donde spawnean más enemigos. Ya queda poco. Vale. Ya tengo una carga. Ahora podría utilizar. Cerulian balista. Que se llama. Necesito un grupete de enemigos. Para demostrar esto. Pero vamos. Que sepáis. Las técnicas estas compuestas son. Tochísimas. Por lo general. Por supuesto. Aquí no spawnea ni el tato. Me gustaría un grupo de enemigos. Un poquito más decente. Y como ya digo. Estas habilidades solamente son para las clases viejas. No puedes cogerte a héroe. Y utilizar la habilidad de espada. Que la hay. Ni cosas de esas. No va a haber. Esto es absurdo. Tú me sirves. Punto débil. Por favor. Justo se levanta. Y le dan una patita. Bueno. Pero es una cosa con mucho rango. Que he quitado 170.000. Dándole en la parte. Que no tenía que haber sido. Pero bueno. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? No ha sido la mejor demostración del mundo. Pero son técnicas. Una para cada arma distinta. Voy a cambiar a Bouncer. Y voy a hacer mi ticket. Arcoiris. Porque me pueden dar buenas recompensas. Y siempre es una cosa que mola. Ver. Dame mi ticket de arcoiris. Ah no. Recompensas. La de hacer misiones de la historia. Y ya que estoy. Subo de nivel. Que Bouncer. Sí que lo tengo al 90. Nada más. A ver cuánto subimos. Estoy ciego. Voy un momento a la alianza. Para coger más experiencia todavía. La del launcher está muy bien. La del launcher no sé si la he visto. Pero como tengo que subir ranger luego. La veré. Ya que ya obtengo las fotos. Archeras. Experiencia. Por favor. Y aparte tengo tirado el tribus 100% y experiencia 75. Maravilloso. Vale. Hacemos esto. Y la misión es a Jan. Ya de verdad. Voy a equiparme armas. Que me he cambiado de clase. No sé por qué con este personaje no me da por guardar. Las puñeteras. Lo de las clases. Para cambiar más rápido de clase. Esto voy a cogerlo. Y las armas que necesito. Es botas. Que es la que tiene la habilidad cheta. Y debería tener. ¿Qué usaba? ¿Las botas de Gabriel? ¿Por qué? Ah, no. Claro. Tengo unas O'Cool. Vale. Las O'Cool. No son las más bonitas del mundo. ¿Vale qué le vamos a hacer? Creo que me dieron alguna. Ah, bueno. Coño. Tengo las Croesus. De hecho. ¿Por qué me he equipado? Si tengo las Croesus con todo. Si tengo varias. Que he estado cogiendo. Evidentemente. Ya está. Mira. Mejor. ¿Y las? ¿Cuáles eran las otras? ¿Qué estaba buscando? ¿De acuerdo? Las O'Rinblaze. Madita. Si es que les han cambiado el nombre. Y tengo que tener otras Croesus también. Vamos. Seguro. O Millionaire. Una de dos. Ahora. Para dentro. ¿Para qué pensar? Podiendo equipar Croesus. Y las otras también. Evidentemente. Ahora. ¿Qué es esto otro que tengo yo por aquí? Esta. Estas como están bloqueadas. Como luego voy a volver a hacer Phantom. Me las voy a dejar. Esta la voy a guardar. Esto no sé cuándo me lo han dado. Y me han dado una Sigma que cambiaré por Scoobers. Vale. Liberar espacio de inventario. Magnífico. No podían ser más grandes, macho. Las O'Rinblaze por lo menos son más discretitas. Pero vale. Vamos para allá. Madre mía. Parece que es una moto. Voy a hacer la de Tokyo Rainbow. A ver qué me sueltan. Tokyo Arco Iris. Y para adelante. Y si relleno la barra de habilidad. Utilizo la técnica de las botas durante. Se relleno la barra de habilidad. Muestro también la técnica de las botas. Y ya sí que me pongo con Etoil. Y vamos a hacer cosas de Etoil. En misiones Ultra Hard. Rápidamente. Arreando que gerundio. ¿Cuál es la diferencia entre las Croesus y las Millionaire? Me parece que las Croesus tienen menos requisitos. O eran las Millionaire. Unas te piden menos decks que las otras. Por lo demás son idénticas. A mí me gustan más las Croesus porque son doradicas. Ya está. Que yo sepa es la única diferencia. Las botas no recuerdo si pedían dos cargas o una. Hay algunas técnicas que piden tres cargas. Que son bastante más tochas. Pero como ya digo. Cuesta más llenarlo. Pero si haces las dos misiones esas de Coffee. Y tu límite son cinco cargas. Pues oye. No se pierde tanto. Puedes guardarte las cargas para los jefes. Y no pasa nada. Para cosas tochas. Pero si tenéis la técnica. Siempre es bueno hacerlas. Vale. Mínimo pide dos cargas la técnica de las botas. Si no recuerdo mal. La técnica esta de las botas. Fue la primera de las técnicas que metieron. En la versión japonesa. A ver si consiguiera dos carguitas. Tenía cosas que hacer de matar enemigos. Maravilloso. Un nivel. No voy a llegar a las dos barras. Venga hombre. Sí que voy a llegar. Sí. ¿Sabes a quién se lo voy a hacer? A lo mejor al perro del final. O sea. Hay un grupo grande de enemigos. La técnica esta de las botas. La verdad es que tiene mucho área. Están bastante bien. Aún quedan 70 enemigos. Pero ¿dónde están? Ay. Verdad. Salían. Mira. Vamos a pagárselo a los pollos. Pollos. Lanza como discos de técnica hacia adelante. En un área bastante más grande de lo que parece. Y quita. Quita bastante. O sea. Que las técnicas mejoradas. Es una forma que metieron para. Que las clases antiguas se pusieran un poquito al día. Porque la verdad. En cuanto salió Phantom. Ya empezaron a quedarse atrás. Y cuando salió Toil. Más también. Vale que las clases nuevas. Se pueden utilizar como clases secundarias. Pero aún así. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una buena cosa. Que pongan cosas para las clases antiguas. Porque las pobres. Bastante tienen ya con lo suyo. Subo al 92. Si puede ser. Las milionaires. O sea. Están muy bien como armas. Pero feas son un rato. Seamos perfectamente honestos. No me gustan nada. Son más orteras que nada. Bueno. Nivel 92. Está bien. Pero bueno. Es una cosa que tenía que hacer. Lo importante no es el nivel. Lo importante son los amigos que hicimos por el camino. Y qué recompensas me vas a dar. Dame cosas chetas. Todo se ha cogido directamente. Mira. Armaduras es Chevele. ¡Oh! Dusk. Esto es una de las cosas que yo quería. ¿Por qué? Porque Doom Break. Siempre es Doom Break. Si algo lo quiero. La respuesta suele ser. Porque tiene Doom Break de alguna forma. Esto es Doom Break en armadura. Doom Break 2. Lástima que no sea 3. Pero. Eh. Bloquear. Y guardar. Eso es una cosa importante. Y estas Chevele ya son irrelevantes. Pero bueno. Buenas son. Ya veré qué hacemos con ellas. Más adelante. Y aparte. ¡Uh! Ceres Zara. Las Ceres Zara no están mal. Porque también tienen de aumento. Doom Break 2. Pero ahora tenemos armas de Doom Break 3. Así que se han vuelto irrelevantes. Lo lamento mucho. Os voy a descraftear. Y estas son mis armas de antes. Unions. Te pueden dar. Que esto tiene. Eh. Astral Soul. Como ya sabemos. Y eso es bueno. Luego organizaré el inventario de este personaje. Porque este personaje ahora mismo. No lo voy a usar. Subiré al nivel 95. Luego con los tickets. Pero luego guardaré las cosas. No quiero perder mucho tiempo. Vamos. Eh. Amonsi. Si estás listo. Dime en qué bloque estás. Voy a cambiar de personaje. Lo voy a organizar en mi inventario. Es que ahora mismo no me apetece. Voy a coger a Letoil. Que lo tengo ligeramente más cheto que antes. Ya a nivel 95. Por supuesto. Por fin. Y con armaduras de 13 estrellas. Las armaduras Trailblazer. Ya las mejoré. A 13 por suerte. Ah. Estás terminando la Time Attack. ¿Cuál Time Attack? ¿La de Ultra Hard? ¿La estás haciendo ya? Que también tengo que hacerla yo cabrón. Aunque con. Bueno. También puedo coger la misión con este personaje. Es que ahora mismo no lo tengo listo. Eh. La Trailblazer. Ya me hice el doble sable. Que es realmente el arma que quería haber utilizado. Y solamente estaba utilizando el palito. Trailblazer con 210 de ataque. La receta de toda la vida. Apprentice Soul. Mana Reverie. Graceful. Might. Y Doombrace 2. Y eso. Pero bueno. La receta que ya dije. Una cosa que se me olvidó decir. Para hacer la receta. Que lo. Que lo abarata mucho. Si queréis Mana Reverie. Todas las armas. Todas las armas. Eh. O sea. Mejor que lo busque. Las armas Profound. Al 35. Tienen Reverie Catalyst. Así que hacer la receta. Los Reverie Catalyst. Lo puedes utilizar. La puedes utilizar con Profound. Que tengas por ahí. Además. Como la gente está haciendo muchísimos trigger. De persona. En Super Hard. Ahí suelta armas Profound. Muy. Muy. Muy comúnmente. Por ejemplo. Piensa. Que la receta que hicimos. Tenía 7 ranuras. Si os lo recordáis. Si buscáis Profound. Lo que sea. Pongamos una cosa que suele ser barata. Que son los puños. 1.800.000 por un arma Profound. De 7 ranuras. Y seguro que las hay más baratas. Se puede hacer de forma bastante más razonable. Que no intentando tirarla a la lotería. Como hicimos la otra vez. A lo mejor los arcos. Los arcos usan poco. 1.300.000. Más o menos por millón o algo así. Se suelen hacer las cositas. Se pueden conseguir Profounds. Con 35 de límite. Y 7 ranuras. Que es lo que queréis. A lo mejor 8 es más caro. Pero puede que haya alguna de 8 baratilla. En lugar de tener que intentar hacerlo. De reverie, reverie, reverie. Y 10% de probabilidades. Y a la. A ver si cuela. Que eso es lo caro. Por tener que upeslotear. Y todo el rollo. Pero bueno. Vamos a hacer la cosita esta. ¿Estás listo ya Monsi? O bueno. Espera. Dos minutos. Me ha dicho. Y envié 19. Que no he venido a B19. Voy para B19. Pero bueno. Que a falta de misión de emergencia nueva. La misión esta de infiltración. Que es un tipo de misión que se conocen como misiones de infiltración. Son bastante, bastante buenas. Esto me lo dieron por algo. De todas formas. La misión de infiltración. Bueno. No son muy largas. Solamente la haré una vez. Y cortamos. Y ya. Hasta dentro de un par de semanas. Seguramente nada. Porque no han anunciado. Como ya digo. Nuevas misiones de emergencia. Y suelen anunciar las cosas con dos semanas de antelación. Así que seguramente el siguiente parche sea. A las. Dentro de dos semanas. Ya para enero. Y a lo mejor ahí. Van a meter un nuevo tipo de misión. Si tendría. Si tuviera que apostar. Diría que meten una misión de emergencia nueva. Y un nuevo tipo de misión. Que son las misiones divide. Que ahí van a dar armas. Chetas no. Lo siguiente. Las armas. De las misiones divide. Vuelven. Las armas trailblazer. Irrelevantes. Y no solo eso. Sino que las armas rivalate. También. Lo que pasa es que son súper caras. Son bastante carillas de hacer. Tienes que hacer ese tipo de misiones. Divide muchas. Muchas veces. La próxima semana es lúcer en ultrahard. Meh. Ok. Se puede hacer ya con trigger. Si tú compras un trigger de lúcer. Lo puedes hacer en ultrahard. O sea que. La parte buena. Al que no le gusta el sistema este. De las misiones de emergencia. O de urgencia. Solamente tienes que usar trigger. Y a tomar por saco. Que además debe ser trigger 1. O trigger 2. Así que. O sea. Quiero decir. Weapon Badge 1 o 2. Avísame cuando estés a Monsi. Y le hacemos que. Me vaya a cenar. Y luego volvamos. Pero tengo hambruna. Ya estáis. Ya. Imagino que iríais por el final. La última sala de esa misión. De la misión del contrarreloj. Es un por saco. Invitarme. O os invito yo. O quién hay que invitar. Voy a poner. Mira. Me voy a poner. No sé si serás tú. Pero. El camo. Ah. El camo me lo he dejado con otro personaje. Tengo el camo de. De las armas de Etoile. También. Bueno. Ya está. Vamos. Que estéis todos con Etoile. Imagino. Pa' qué pensar. Pudiendo ser Etoile. Y tener 70% de reducción de daño. Pásamelo. Pero vamos. Yo voy a hacer la misión. Y me voy a. Desconectar ya. Que bastante es. Como ya digo. Poquito iba a hacer hoy. Pero bueno. He mostrado las cosas nuevas. Las novedades más importantes. Y sobre todo. Que han seguido sin meter. La puñetera. El puñetera intercambio de armas Ultimate. De Ultimate Boosters. Pero bueno. En esta misión. Se supone que pueden dar. Creo. No lo sé. Posiblemente. Vamos a ver. Esperamos a un cuarto. ¿No? ¿Solamente lo hacemos los tres? A mí me da igual. Pero no había zonas en las que tecieron. Elegir entre dos caminos. Y era mejor ir dos y dos. Pues fuera. Esta es una misión de infiltración. Hay que intentar. Que no nos descubran demasiado. Oye espérate. A lo mejor tengo a gente. Bueno. Se ha metido otro tío. A lo mejor tenía alguien que se quisiera unir. Pero bueno. Se nos ha unido un random. Así que por qué no. Continuemos. Vayamos y ya está. De todas formas esta misión. Te pueden dar recompensas. Como en la misión de. De urgencia. De ir al espacio. O sea que es una buena misión. ¿Dónde está esa misión? En misiones Ultimate. En misiones. En Ultimate. El maga comido. ¿Yo me tiro a bus o cosas? ¿O para qué? No recordaba la música. Que esta misión tenía música nueva. Le voy dando. Ah, es una versión de la música del otro. Aquí dan Nobel. Ah, sí. Aquí por superar la misión te dan Nobel gratis. De hecho, si no recuerdo mal. En esta misión había una cosa. Que si te matan. Aún así te dan la armadura Nobel. O sea que. No hace falta ni superarla. Aunque si la superabas. Te daban el resto de armaduras. Te daban la espalda, creo. Te daban la pieza de la espalda. Aunque te mataran. Y si la superabas. Haciendo ciertos puntos. Te daban mejores cosas. Pero te dan las armaduras Nobel. El problema es que las armaduras Nobel. Son irrelevantes. Estando las Estevel. Y estando las. Las Trailblazer. De 13 estrellas. Por supuesto. Las Nobel. Ya se han vuelto irrelevantes. Las armaduras Nobel. Las regalan en esta misión. Podéis cogerlas o no. Pero bueno. Lo importante es que no se deteten los rayos láser. Si se detetan los rayos estos. Aparecen más enemigos. No, no. No enemigos. Aparecen defensas automatizadas. Y esas cosas. Voy a tener que tener cuidado. De que no. Atravesar algún láser sin querer. Haciendo algún ataque. Que puede ocurrir. Y es común. Y seguramente lo acabe haciendo. Y aquí hay algunos tipos de enemigos nuevos. De Lumium Mechs. Odio esta fase. Me voy a comer algún láser seguro. A veces no presto atención. Creo que acabo de atravesar un láser que estaba a mi espalda. Mierda. Para hacer un movimiento que me echa ligeramente para atrás. Como ya digo. Atravesar láseres pone defensas automatizadas. Y si atravesas muchos láseres. Si activas muchos láseres. No recuerdo cuántos tienen que ser en total. Si activas muchos láseres es malo. Porque creo que se reforzaba el jefe final del final de la misión. Así que. Ups. Yo no he sido. La culpa la tiene la sociedad. Y estos enemigos quitan los cabrones. Mira que con 70% de reducción de daño. Me están quitando. Y no lo comprendo. Me he puesto delante de su ataque. A veces me equivoco de ataque. Tengo que recuperar un poco la forma. Con los dobles sables. Que se utilizan bastante distinto. Al palo. O sea. Podría ponerme el palo este. Que es para tontos. Vamos. Lo puse a cualquiera. De la forma de guiera. Pero me gusta más el doble sable. Siempre que no me meta. Sin querer. En ataques enemigos. Claro. O en barreras de láser. Hay algunas barreras de láser. Que son como esas. Un poco complicadas de esquivar. Así que hay que ser lo que Dios quiera. Ahí. No le he dado, ¿verdad? Yujo, menos mal. Alguien le ha dado la siguiente. Pero ya estaba pensando que había vuelto a ser yo. Cuidado con las bombas. ¿Sabes qué? Me voy a poner el arma de lejos. Porque las bombas me caen regular solamente. Tu padre. No me hagas eso. ¿Puedo pasar por aquí? Ya está. Qué miedo he pasado. Y si mueres 15 veces. Me parece en total. Que lo pone ahí arriba. Te echan de la misión en directo. Me ponen más nervioso. Los rayos láseres. Es que los enemigos en esta misión. De verdad. Pero la misión mola. Así un rollo de infiltración. No, mi fun. Has esquivado en el peor momento. El ataque de doble sable. Este es el más cheto. Y justo me lo está esquivando toda la peces. Maravilloso. 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 Estos son varias zonas y eligen aleatoriamente entre varios tipos de zonas. Si no recuerdo mal. La verdad es que las misiones de infiltración estas no las hice la mayor cantidad de veces posible. No las hice muchísimo. Pero al episodio 6 lo dejé un poquito abandonado. Esta zona sin embargo me... O sea, la forma esa la recuerdo. Me parece que ahora tenemos que ir a distintas salas. Por la izquierda y por la derecha. O sea, lo ideal sería que nos dividiéramos 2 a 2 seguramente. ¿Vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Lo vamos todos para el mismo lado o 2 a 2? Creo que 2 a 2. Vamos 2 a 2. Me parece que lo bueno era 2 a 2. 2 por un lado y 2 por otro. Y son 6 salas. Hay distintas pruebas que hacer. Y la verdad es que no me acuerdo... ...qué hay que hacer. A estos enemigos... Nivel de alerta nivel 2. Alguien ha activado alguna barrera. Creo que no hemos ido en nuestro lado. Ah, cada uno se mete en una sala distinta. Pensaba que era mejor ir 2 a 2. No me acordaba. No sé. No habré sido yo. No he tocado la barrera, ¿verdad? Pero ahora ponía que el nivel de alerta ha aumentado a nivel 2. Eso creo que quiere decir que el jefe es un poquito más fuerte o algo así. Vale, esto está hecho. Y desaparecen los 3 transportes que ya... Vale, perfecto. Que ya están superados. Ah, entonces solamente son 4 salas, no 6. Creo que elije aleatorio 4 de las salas. Maravilloso. No me acuerdo de nada. Y ahora... Esquivar láseres. ¡Qué ilusión! Y tenía que haberme guardado un poco más de PP. Porque la forma buena de hacer esto es con el palo, si eres etoil. Y haces así. ¡Ja, ja, ja! Paso de vuestro culo. Quien necesita plataformear pudiendo volar. Y ahora que se me ha gastado el PP voy a ir haciendo monieces por el cielo. Pero vamos, que no pienso pasar por ahí. Y ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Porque todavía le regalan las cosas. Y a la clase nueva que tiene que salir, supuestamente más todavía. Pero bueno. Aquí enemigos que les afecta luz y oscuridad. Por cierto, si tenéis variedad entre luz y oscuridad, mejor que mejor. La verdad es que el One macho está chetísimo. Está rotísimo con el puto Toil. De verdad. 300.000 por cada ataque de esos que les estaba metiendo. Y creo que eran tres salas distintas. O sea que después de esta tendría que ser el jefe. Si no recuerdo mal. La clase de luz se supone que es buena. Pero yo no la he llegado a utilizar. Pero vamos, sí, no. Por lo visto le voy a quitar una auténtica barbaridad. Yo creo que es la mejor clase para atacar de lejos. Incluso mejor que Phantom. Me ha engañado a la profundidad. Creo que lo he atravesado, pero a lo mejor no. Creo que me ha engañado a la profundidad. Pero si no lo he atravesado, está a punto. Odio esos láseres. Que no quitan vida. Simplemente activan defensas. Pero me fastidia. Y claro, tienes que luchar dentro de estas arenas. Con los láseres por ahí de por medio fastidiando. Vale, déjate de ahí. Siempre me inquieta muchísimo, macho. Ver al láser ahí en mi cara. Y tengo que tener cuidado con los ataques que me lleven hacia atrás. Que ya me he traicionado antes. Y activé un láser sin querer. Luster tenía una cosa rara en la que cambiaba el tipo de ataque según el elemento del arma. Sí, no tengo ni idea cómo funciona en realidad esa historia. Pero que por lo visto está extremadamente roto el luster. O sea que... Sin problemas. ¿Esto era el jefe ya? Creo que sí. ¿Estamos todos? Creo que también. Pues ya está. Hago esto y hacemos un corte. Y terminamos el livestream de Phantasy Star Online 2 por ahora. Pero ahora después quiero probar otra cosita. Así que... Ahora lo veremos. El jefe es este bicho. Que luego llega a aparecer en misiones normales también. No, espera. Este no es el jefe. ¿Esto es el semi-jefe? No había otro jefe más tocho en estas misiones. Este es un enemigo... Este es un semi-jefe solamente. Este es un semi-jefe. Que luego, en la siguiente misión de emergencia que van a meter, si todo es como lo recuerdo, que es posible que no, debería salir también. Este tío puede soltar cosas. Lo veo todo. 50.000 por impacto. Eso es hacia arriba, de verdad. No me acostumbraría a los números de Letoily. Jamás. Pero este ataque, eh. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Por 8 veces. Y luego esto. Aunque ahí no le he pegado bien el punto débil. Medio millón. Números normales. Me encanta esto tan fácil. 200.000 o más o 300.000 con ese ataque. Cata Crocker. Ahora, ¿no recordaba yo otro jefe en estas cosas? ¿No falta un jefe? Pues que a lo mejor era de otra misión futura. ¿No había un tío con un hacha muy grande? Que aparte era uno de los mejores roles del juego. El jefe ese que recordaba es en Divide. Tenéis toda la razón. Recordaba el jefe de Divide. Vale, vale, vale. Ay, ese tío tenía un hacha muy grande. Y tenía ataques que ocupaba un área que te cagas. Vamos, para allá, señores. No arma de 15. Pero a lo mejor me han dado algo. Aquí creo que me han debido dar scubes y cosas. Seguramente. Lástima que tengo puesto que se guarde en el inventario directamente. Y no puedo comprobar las recompensas. Estas armas tienen que tener todas 13 o más. No son 15. Porque hubiera salido especial el brillo. Pero algo es algo. ¿Y alguna armadura? No, lástima. Armadura realmente sería lo que más me gustaría aquí. No sé si aquí pueden dar la sorb. Pero si dan las armaduras sorb, las tendría que farmear para múltiples... Doom Breaks 3 o 2. Voy a cortar esto aquí. Voy a dejarlo ya. Voy a ver qué recompensas me han dado, evidentemente. Pero cortamos. Esa es la nueva misión. Ya digo, cuidado con los láseres. Que en realidad mejoran a los enemigos al final. Supuestamente creo que le ponían más vida o algo al tío del final. Y a lo mejor más ataque. Dim. Las Dim son buenas. Esto es Might 6, por cierto. Las Basilix no son nada especial. Y las Lamia no me acuerdo. La verdad. ¿Qué hace la Lamia? ¿Qué hace la Lamia? ¡Oh! Soul Catalyst. Esto es para hacer Astral Soul. El problema es que ¿para qué pondrías esto en ningún arma? Pudiendo poner Astral Soul directamente con las Rai y con las Union, entonces. Pero bueno. Como ya digo, voy a cortar aquí. Dentro de un par de semanas seguramente más. Ahora vamos a cambiar de juego. Bueno, voy a cenar. Y cambio de juego. Pero bueno. Fandest Online 2. Buena actualización. Por fin han metido las cosas que llevamos pidiendo meses. Como los scoobes. Y hacer discos de técnicas a 17. De nivel 17, perdón. Y alguna cosa de esas. Y en los intercambios de las es chevele. Que de verdad que tiene delito. Falta solamente una cosa. Que son los Photon Booster cambiarlos a Ultimate Booster. Mentira. Faltan dos cosas. Los Photon Booster cambiarlos a Ultimate Booster. Y Burning Rangers. Maldita sea. ¿Cuándo va a salir la misión de los Burning Rangers? Pero por lo demás, eso es todo. Venga. Se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.